Nos comentas que aquí comienza todo, ¿por qué aquí comienza todo? Ok, bueno, debes de saber Fernando que el árbol de cacao crece únicamente 20 grados al norte y 20 grados al sur del Ecuador y requiere de un ambiente húmedo para vivir. Y todo empieza con un mosquito, un mosquito poliniza la rama y nace esta que es la flor del cacao. La flor del cacao con el tiempo se convierte en lo que ya conocemos como mazorca de cacao. Y el proceso es muy manual. Ahorita, bueno, cortan la mazorca, que a diferencia de las manzanas que crecen como colgadas de la rama, la mazorca de cacao crece pegadita al tronco, como puedes ver en una de las fotografías antiguas. Como les decía, cortan la mazorca a la mitad, sacan la pulpa y las semillas y lo ponen a fermentar en estas comutinas o cayucos. Después de la fermentación, quedan únicamente las semillas y se ponen a secar al sol. Como pueden ver ahí, o sea, literalmente en el piso de concreto, para que les den los rayos del sol. Y ya secan las semillas, se transportan en costales como los que tenemos aquí arriba a las diferentes fábricas o mar. Cada una le va a dar el tiempo de costado a las semillas, dependiendo del sabor que esté buscando su chocolate. Ok. Pues la verdad es que resulta ser un proceso un tanto laborioso, ¿no? Sí, sí. Y que muchas veces al consumir una barra no nos damos cuenta de todo el proceso que se lleva a cabo. Inteligente tu comentario, porque es cierto. Compras una barrita de chocolate en el súper y no sabes todo lo que hay detrás para llegar a ese chocolate, ¿no? Es justo en lo que se vende una barra de chocolate hoy en día, debería ser su costo más o menos, ¿por qué? Ok. Bueno, depende de muchas cosas, ¿no? No te preocupes, esto de Michacán no sale. Depende de muchas cosas. Del tipo de cacao, que hay tres tipos, el cacao criollo, que es el mejor, el forastero y el trinitario. O sea, depende de dónde lo hayan cultivado, el tipo de cacao que sea y el proceso que hay detrás del chocolate. Porque hay chocolates ahorita que no usan ni siquiera manteca de cacao, usan mantecas vegetales o grasas, ¿no? Ok. Hay que leer muy bien el chocolate que compremos qué contiene. Si tiene cacao, es bueno seguramente. Ok. Aquí empezamos con la parte de dosificación y mezclarlo, donde los ingredientes más comunes que le agregamos al chocolate, ¿cuáles son? Bueno, pues leche en polvo, el azúcar, ¿no? Que de hecho la leche en polvo fue otro invento, pues también muy acertado. Por hoy en el libro les lee, no sé si les puede. Y luego se empiezan a mezclar estos ingredientes en el proceso de pre-refinado. Después, el proceso es más largo en el refinado, porque como el nombre lo dice, pues es refinar esta mezcla, ¿no? Como pueden ver, es más extenso. Y luego mi proceso favorito, el ponchado. El ponchado es como la tina de cocoa que tenemos, pero 50 veces más grande, como una alberca gigante de chocolate líquido, que pasa en movimiento de 24 a 48 horas. Entonces, ¿qué pasa cuando movemos tanto tiempo en chocolate? Pues queda una mezcla perfecta, brillosa, deliciosa de chocolate líquido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!